Salario versus inflación, te lo contábamos ayer después de la reunión entre el gobierno, la Unión Industrial y también la CGT, se acordó la posibilidad de adelantar las paritarias, es decir, que los gremios comiencen ya a negociar nuevos acuerdos salariales a pesar de que esos acuerdos estén vigentes y no estén vencidos. Ya hay 20 paritarias que se abrieron y empezaron a negociar esos aumentos. ¿Y cuánto están pidiendo los gremios? Un aumento cercano al 60%. El gobierno quiere que sea en torno al 45%, pero según la inflación estimada para este año, que se podría ubicar arriba del 55%, todo indica que las paritarias van a terminar cerrando y ya se van viendo distintos gremios que están en este sentido, por arriba del 55%. A partir de este momento no hace falta entonces que estén vencidos los acuerdos entre los gremios y las empresas, es decir, las paritarias y los acuerdos salariales anuales, para que ya se estén negociando nuevos acuerdos y comiencen a entrar en vigencia. Hay 20 que en este momento ya se abrieron, pero el resto de los gremios también está comenzando a hablar para hacer esas actualizaciones y que los acuerdos que ya estaban cerrados no queden por debajo de la inflación, teniendo en cuenta que la que se estima para el mes de marzo también va a ser muy alta y el acumulado, lógicamente, está por arriba de lo que fueron los acuerdos salariales.